La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus... Buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días profesor. Buenos días. Buenos días profe. Un consejo, empezar la mañana. Cuando tiendan su ropa, pónganle ganchos, porque si no se cae. Y si está mojado, se encuja. Y si se ensucia, tienes que volver a lavar, y tienes que usar polos que no debes usar. Buenos días profesor. Ah, qué bonito, buenos días. Así que, bueno, este es un polo que un amigo en Miraflores me regaló. Te pasa Gustavo, te pasa. Es un país libre, pero no voy a discriminar a mi amigo, me quiso regalar. Le dije, ¿en serio? Bueno, no quiso regalar, así que lo usé. Pero me gusta. Ay, qué mentiroso eres, así usas tus polos. ¿Quién es mentiroso? No se ve. Jamás. Qué mentiroso eres. No le crean, chicos, no le crean. La presencial iba así, con sus polos. No, imposible. No, imposible. Yo iba con mi camisa. Lo más lacre que he ido a editar ha sido con buzo. No voy a hablar al respecto. No voy a hablar, no voy a hablar. Porque mi tocaya te pega, mi tocaya te pega. Seguro, mi tocaya te pega. No está, no está. Se fue. ¿No está mi tocaya? Ay, no. No, quiero mi día sabático, le dije. Así que, lárgate. Sí, sí, sí. No, se fue a trabajar, se fue a trabajar. Se fue a ganarse el pan, el pan de cada día. Porque ella, según ella, dice que ella trabaja, yo no trabajo. Tú no trabajas, tú te paras ahí y lo gritas a los pobres niños. Pero es una forma de ganarse la vida, digo. Tú no suras, ni te esfuerzas, ni te vas en micro, peleas con la pandemia. No, me digo. Estoy aquí en mi casa. Prendo mi ventilador. Con su cartulina. Qué rico, ¿no? Qué bueno. Bueno, vaya a trabajar, digo. Y Dios te bendiga, te acompaña. Pero bueno, bueno. Ay, muchachos, ¿qué pasó? Estaban rajando, creo, de mí. Que yo no hago ejercicio. ¿Escuchá algo por ahí? No, no, no. Por ti no. No, 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 no. Hay una, lo que estamos haciendo, Kisses. Los pasitos de Kisses, no sé si te recuerdas que en el presencial también hacíamos. Y hay una, hay una preguntita, hay una preguntita que los alumnos quieren que tú resuelvas. Hay que te digan ellos cuáles, me están llamando. Hay una pregunta del Kissy. Todas, dice, se te levanté. Ya la paí, me me da frío. Todas, ¿cómo van a ser todas? Me hacen que dan mal que no hago hoy mi trabajo, qué cosa. ¿Cómo que todas? Sí, sí, ninguna. Todas han salido, todas tan fáciles. Pero es que son de vectores nomás, ¿no? O también es así mezcladito. No, han vendido de M.U.B. todavía. Sí, sobre el movimiento rectilíneo. ¿Cuántas de vectores ha venido? Vino tres de vectores y una de M.R.U.B. Ah, cuatro nomás. Ya, pero y tres de vectores. Ya vino una a cuatro de M.R.U.B. Vino cuatro, bueno, una de otro tema. La tres de vectores. La teoría, pero... Sí, profe, la teoría. ¿Teoría de qué, Victoria? Ya acabamos, hoy vamos a hacer cinemática. No, de R.M.U.B. No, pero ¿cómo era? No, pero ¿cómo ha venido? Acá vamos a hacer la teoría. Ah, recién, pues, profe. Pero nos han tomado hace ratito hoy, justamente. No alcanza tiempo, tranquila. Acá está todo en serio. Sí va a alcanzar. Pero tiene que prestar atención. Bien. Si quieren que resuelva lo del Kisi, ¿no? Sería bueno que me lo... Hablar con, bueno, este caso con Yesenia, ¿no? Para que me lo pueda pasar. Y no hacerlo aquí, porque no vamos a demorar. La cosa es checarlo y hacerlo un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la pregunta del Kisi. ¿Cómo me la pasa? ¿Por foto? ¿Me lee la pregunta? Se la dictamos, se la dictamos, profe. Sí, justamente eso, ¿no? No podemos demorar. Recuerda que está un bloque de hora y media. Entonces, ya para la próxima semana o para el próximo Kisi, voy a hablar con Yesenia para que me lo envíe por interno y voy a tenerlo resuelto. O tal vez hacer un mini solucionario, una foto, y se lo pasan a ustedes para que comprueben. Un breve, podría ser para ahorrar tiempo. Rapidín y ya, dice Javi. Ya, Guti, yo te paso, pues, el Kisi, entonces. Sí, mejor, mejor, para ahorrar tiempo. Hoy quiero enfocarme en cinemática. ¿Ya, muchachos? En cinemática quiero enfocarme. Así que vamos a empezar con cinemática, ¿ya, chicos? Sí, con cinemática. Y me va a pasar Yesenia aquí. En el siguiente bloque vemos esas preguntitas, ¿ya? No se preocupen, ¿sí? Vamos a enfocarnos en cinemática. Yesenia, me pase Kisi. Páseme Kisi, por favor, Yesenia, por WhatsApp. Ahí te paso las imágenes, ¿ya? Las imágenes te voy a pasar. Voy a tomar captura y te lo paso. Ahí está. Y la próxima semana ya lo vemos. ¿Ves, muchachos? Ya, de frente con cara. Ya, listo. Bien. Entonces, chicos, vamos a empezar. Ya, ya, ya. Esperen, ya. Ya. El otro bloque. Qué desesperados son ustedes. Creo que el otro bloque es en la tarde. Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿En la tarde lo va a hacer? ¿En la tarde lo va a hacer? Sí, algo chiqui, algo chiqui nomás. No dicen que es para sacar la duda. Pero ahorita vamos a enfocarnos en esto. ¿Qué? Lo muy bajo no quieren entrar en la tarde, seguro. Pues, ¿no? Pues, están pidiendo ahí. Ah, la tarde. Van a entrar en la tarde. Se pegaron. Bueno. 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 Si no se nota. ¿Qué polo? ¿Qué te ha costado? Qué mentirosos son ustedes. Profe, cámbiese de polo, profe. ¿Por qué? ¿No te gusta? Distrae, pedo. ¿Por qué te va a distraer, ah? ¿Qué miras para que te distrae? Gustavo, yo te mandé todas las preguntas ya. Ah, ¿se me has enviado como 60 fotos, eh, miki? ¿Y todos los 15 y todas las cifras me has enviado? Son cuatro, nada más, Gustavo. Qué exagerado eres. No, sí, ¿cómo? Ah, no, no, no. Esas son fotos. Son cuatro. Sí, perdón, perdón. Era... El pacto. Era todo el salgo. Me estaban enviando otras fotos. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Tengo otro trabajo, pues, chicos. No tengo que ganarme la vida. Soy papá el chon. Así que... Hago cosas por mi bebé. No porque yo quiero, porque lo necesito. Ya. Ya, estamos perdiendo tiempo. A ver, muchachos, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a empezar la clase de hoy, 19 de enero de 2021. Salud, ¿verdad? Salud 3. No quiero equivocarnos. Y hoy vamos a hacer cinemática. ¿Estamos de acuerdo? Así que presta bastante atención, ya que esta primera parte la vamos a partir en dos, más o menos. La primera va a ser algunos conceptos previos. Y la segunda parte, que espero lo hagamos el día de la tarde, hoy en la tarde, en que van a ser los tres primeros movimientos, que son MRU, MRV y caer al lío. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a empezar con la cinemática, definiendo qué es parte de la física que estudia el movimiento de un cuerpo. Pero sin importar la causa. O sea, que a la cinemática no le va a interesar por qué se mueve un cuerpo. A eso le va a importar otro tema conocido como dinámica. A nosotros solo nos interesa que el cuerpo se mueve, cómo se mueve, qué características tiene, dónde lo voy a estudiar. Eso le interesa a la cinemática. Entonces, cinemática, parte de la física que estudia el movimiento de un cuerpo. Acá nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano. O sea, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando con el eje X, con el plano XY. Pero al plano cartesiano se le va a llamar sistema de referencia. O sea, cambia de nombre aquí. Y, estamos de acuerdo, nuestro sistema de referencia será nuestro plano cartesiano. En las cuales, al origen de coordenadas, ¿se acuerdan, verdad? Que esto de acá es origen de coordenadas, se le va a llamar observador. Al origen de coordenadas se le va a llamar observador. Entonces, en función a ese observador, el sistema de referencia va a tener, o va a ser de dos tipos. Va a ser sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. El sistema de referencia inercial es cuando el observador no tiene aceleración. El observador no tiene aceleración. Y se le va a llamar sistema de referencia no inercial cuando el observador sí tiene aceleración. ¿Con cuál de ellos nos vamos a trabajar, maestro? Obvi, obvi, aunque la palabra no es obvi. Obvi, con el sistema de referencia inercial. Inercial, por default, por defecto, que no se le conoce. No, pero recuerda que existen dos sistemas de referencia. El inercial donde el observador no tiene aceleración y el no inercial donde el observador sí tiene aceleración. Nosotros, ¿cuál vamos a estudiar? Obviamente, el inercial. ¿Estás aquí todavía? Vamos a dibujar nuestro plano carcesiano. Ahí está mi XY, ahí está mi sistema de referencia. Y como mi observador no tiene aceleración y está en el origen de coordenadas, es un sistema de referencia inercial. Nosotros aquí vamos a seguir trabajando con vectores. Pero ahora los vectores van a tener su nombre sí. ¿Ya? El primero de ellos va a ser la posición. Que se va a denotar con una letra R mayúscula. Entonces, el vector posición nos va a indicar la ubicación del móvil, del carreto, del plano carcesiano. Digamos que acá hay un móvil en ese punto. Que obviamente, si está en el plano carcesiano hay coordenadas. Ya sabes, eso ya lo hemos visto la semana pasada y la antepasada. Hay coordenadas. Entonces, ahí inicia el móvil. Acá termina el móvil. Vamos a ponerlo. También hay coordenadas, porque este es el plano carcesiano. Ahí está. Entonces, el vector posición, muchachos, será una flechita, ¿sí? Donde empieza obviamente el origen de coordenadas, que en este caso es empieza del observador. O sea, yo, que soy observador, a partir de mí, voy a trazar los vectores posiciones para yo decir si está a la izquierda, si está a la derecha, si está arriba, si está abajo. A partir del observador es que se traza las posiciones. Entonces, ahí, mira, un vector que va desde el origen de coordenadas. O sea, va desde el observador hacia donde se encuentra el móvil. Ahí hay una posición. Vamos a ponerle, pues, R sub cero, posición inicial. Sí, que tiene coordenadas. Vamos a darle coordenadas. Vamos a darle menos cuatro. Vamos a darle dos. Entonces, esa posición inicial, tú ya sabes cómo expresando. ¿Sí o no? Tú ya sabes, tú has practicado. Tú ya sabes cómo se puede expresar. Sería menos cuatro I, más dos J. Bueno, luego se mueve, y llega hasta esta posición, de nuevo del observador, hacia el móvil, se traza el vector posición. En este caso, será una posición final, vamos a decir. Entonces, esta posición final, será aquí, vamos a darle coordenadas. Vamos a darle cada uno seis, vamos a darle cada uno siete. ¿Cómo sería? Habla. Sería un seis I, más siete J. Así es como se establece la posición, en el plano cartesiano, que ahora ya no es plano cartesiano, es sistema de referencia, donde va a partir desde el origen de coordenadas, ya no es origen de coordenadas, ahora es observador. ¿Alguna duda? ¿Seguntas? Profesor, una pregunta. Pregúntale. En este caso, solamente van a haber dos vectores, donde se inicia y termina nada más. Bueno, la verdad hay infinitos vectores, posiciones, pero dos importantes, son el inicial y el final. Se puede decir, hallar la posición en un tiempo de dos segundos, de cuatro segundos, de cinco segundos. Ah, ya. Les toqué. Gracias, profe. Profe, ¿podría repetir la parte del sistema de referencia inercial y el no inercial? Claro. Los sistemas de referencia van a depender del observador. O sea, el observador es un patita, pues, alguien que va, pues, obviamente a mirar todo lo que hace el móvil. Entonces, dependiendo de dónde esté, las características de todo lo que voy a decir acá cambian. O sea, profe, si yo tengo dos observadores diferentes, ¿pueden medir cosas diferentes? Sí. Pueden medir, hasta diagnosticar movimientos totalmente diferentes. Por eso es que es muy importante aclarar el observador. Por ejemplo, por ejemplo, si hay un, si hay una persona en un carro que está viajando, ¿no? A velocidad constante. Hay una persona que va a lanzar una bolita hacia arriba. Si el sistema de referencia es el carro, si hay un patita al costado de él, ¿no? Como observador mirando, pues, él obviamente solo va a observar que la bolita sube y baja. Nada más. Porque está al costado de él avanzando contra el carro. Entonces, él dirá, ah, la bolita es un movimiento vertical, un movimiento rectilíneo, en una sola línea, sube y va. Pero si yo pongo un observador afuera, digamos, en el paradero, en el reposo, y él observa la trayectoria de la bolita, él va a observar no solo la velocidad que el patita le dio hacia arriba, sino también va a observar que la bolita se aleja, producto del que el carro se aleja. Entonces, el patita que está afuera en el paradero va a observar que la bolita hace un movimiento tanto horizontal como vertical. Y eso se le conoce como un movimiento parabólico. Entonces, la bolita hace un movimiento parabólico o un movimiento rectilíneo. ¿De qué depende que me digas la trayectoria? El observador. Ya, o sea, depende del sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que si a ti te dicen, oh, ¿la velocidad depende del sistema de referencia? Por supuesto. ¿El desplazamiento depende del sistema de referencia? Claro que sí. ¿La trayectoria depende del sistema de referencia? Kobe. Kobe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todas las características que vamos a ver aquí dependen del sistema de referencia. Depende del observador. Es más, hasta incluso si es un poco más exagerado, depende de que el sistema sea inercial. Porque si fuera no inercial, serían otras cosas todavía. Bueno, mira, basta con que el sistema de referencia sea inercial. ¿Dos sistemas de referencia inerciales medirán lo mismo? Pues no, te acabo de dar un ejemplo. Un sistema de referencia inercial, observador en el carro con velocidad constante. Un otro sistema de referencia inercial, observador de reposo. O sea, depende mucho del sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Vamos a tomar una fotito. Sí, 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 el observador no tiene aceleración, sistema de referencia inercial, observador sí tiene aceleración, sistema de referencia no inercial. ¿Está bien Esmeralda? ¿Con cuál vamos a trabajar? Por defecto, por default, o sea, no va a haber necesidad de que tú especificen, tú vas a asumir que ese sistema de referencia es el inercial. ¿Estamos de acuerdo Esmeralda? ¿Sí? O sea, uno se mueve y otro no se mueve, o sea, el observador. No, uno tiene aceleración y el otro no tiene aceleración, así de irlo mejor. Ah, ya, ya. Porque vas a descubrir más adelante que no tener aceleración también involucra no moverse y moverse. Si un cuerpo se puede mover sin tener aceleración, por supuesto, el lema de Raúl. Ah, pero más adelante. Ahora dígalo bien, dígalo lo que estoy escribiendo. Sistema de referencia inercial, no hay aceleración. Sistema de referencia no inercial, sí hay aceleración. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con el inercial. Se acabó. Ahí más adelante, conforme vayamos avanzando en los conceptos, ahí vas a ir agregando. Por ahora, es esto lo que debes decir. Y que vamos a seguir trabajando en el plano capriciano, obviamente. Y acabamos de ver al primer vector que es la posición y cómo se dibuja. A partir del origen, que es el observador, y hacia donde está el cuerpo. Y eso se puede expresar en I y en J, como lo hemos aprendido en vectores. ¿Qué otro vector vamos a ver, maestro? ¿Qué otro vector? Bueno, el otro vector que vamos a ver es el señor desplazamiento. ¿El desplazamiento también es un vector, maestro? Por supuesto. ¿Verdad que lo estoy poniendo? El desplazamiento es un vector que simplemente indica dónde inició y dónde terminó el movimiento. O sea, maestro, el vector desplazamiento indica dónde inició y dónde terminó. Ahí está. Tome. Eso de ahí, maestro, ese de ahí sería mi vector desplazamiento. Por supuesto que sí. Ese sería tu vector desplazamiento. Un vector que me indica dónde inicia y dónde acaba. Y ese vector desplazamiento también se le conoce como cambio de posición. Y eso significa que va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Es por eso que estas dos posiciones son muy importantes, la inicial y la final, ya que me definen a un nuevo vector conocido como desplazamiento. Aunque, bueno, como hay infinitas posiciones, también hay infinitos desplazamientos. Desplazamiento después de dos segundos, después de tres segundos, después de cuatro segundos, de cinco, de seis, de siete. Obviamente, conforme pasen diferentes tiempos, diferentes posiciones finales, diferentes desplazamientos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poner por acá. Desplazamiento. ¿Esto cómo se le llama? Cambio de posición. Cambio de posición, desplazamiento, posición final, menos inicial. ¿Y eso se puede expresar, gran maestro, como hijo? ¿Está claro? Pues eso lo tiene que restar. Y tú sabes restar esto, ¿no? ¿O no? Sí, hemos practicado, sabemos restar. A ver, réstamelo. Réstamelo. Final menos inicial. Hablamos. ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto? Dos, sí. Diez, sí, diez, sí. Gracias. Escuché dos. Escuché dos. ¿Qué? 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 ¡Prisilita! ¡Prisilita! ¿Qué fuman? Pero estamos restando, baby. Estamos restando. ¿Seis? Sí, menos. Menos cuatro, mi amor. Estamos restando. O tengan cuidado, ¿ah? Ya, ya. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Mi bebé, no están repasando en su casa. Lo están repasando. Yo me echo grasa. Yo me lavo las manos. Yo me lavo de Puncio Pilato, ¿sabes? Yo no sé. Seis y menos, menos cuatro y diez y. Siete jota menos más dos jota más cinco jota. Esto repasen, ¿ah? Yo no sé qué saben hacer. Bien. Ah, pero bueno, bueno. Ya pasó, ya pasó. Ah, bro, vean. Una ventirida. Ventirida. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Entonces, el desplazamiento es la cosa que se puede expresar como el i y como el jota, ¿no? Restando las posiciones. Yo te doy dos posiciones, en i y en jota. Tú puedes darme el desplazamiento sin solo restos. Sencillo. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a mencionar al famoso e. Que se llama espacio recorrido. Ahora vamos a ver al espacio recorrido, maestro. Sí, que se le conoce con la teca i. Y esto también se le conoce con otro nombre. Que se le llama distancia recorrida. Entonces, espacio recorrido, distancia recorrida es lo mismo. Ah, es lo mismo. ¿Y qué cosa es el espacio recorrido, la distancia recorrida? Es la cantidad numérica de la trayectoria. ¿Y qué cosa es la trayectoria? La trayectoria es la línea que une a todos los puntos por donde pasa el móvil. O sea, si tú te das cuenta en el grafiquito, el móvil inició en ese lugar. Y todos los puntos por donde ha pasado el móvil. Mira, todos. Todos los puntos. Todos los puntos. Si tú me unes todos los puntos por donde pasa el móvil, tienes una línea. Obvio, ¿no? Y esa línea por donde pasa el móvil, ¿cómo se le llama? trayectoria. Y si tú mides esa trayectoria, tú la mides, le das un valor numérico, entonces obtienes al espacio recorrido. Entonces el caso tiene algo bien importante. Que el módulo del desplazamiento y el espacio recorrido no siempre van a tener el mismo valor. No siempre. Muchos que creen que sí. Hay mujeres que dicen que el módulo del desplazamiento es el espacio recorrido. El espacio recorrido es la medida por donde ha pasado el móvil. ¿Cómo ha pasado? Eso te lo va a decir la trayectoria. La trayectoria te dice cómo ha caminado el móvil, cómo se ha movido. Se ha movido en forma circular, se ha movido en línea recta, se ha movido en zigzag, se ha movido dando vueltas. O sea, no sé, cuando tú unes todos los puntos con una línea, ahí te vas a dar cuenta cómo se ha movido el móvil. Y eso te lo dice la trayectoria. Pero el desplazamiento no. Si te das cuenta el desplazamiento, discúlpame, le llega. ¿Cómo se mueve el móvil? Al desplazamiento solo le importa. Acá inicio. Acá termino. Ah, termino la línea. O sea, maestro, que al desplazamiento no me da una información completa del movimiento. No. El desplazamiento no te da una información completa. El desplazamiento solamente te dice acá inicia, acá termina y cláxame el vector. Se acabó. Pero, pero se movió parabólica, circular, en línea recta. No te interesa. Al desplazamiento no le importa. Al que le importa cómo se mueve es a la trayectoria. Y si tú mires la trayectoria obtienes algo llamado espacio recorrido. Pero, ¿eso significa que el desplazamiento y el espacio recorrido nunca van a tener el mismo valor? No, sí. Pero eso va a depender de los movimientos. Porque van a ser casos muy especiales. Por ejemplo, si fuera un MRU, un movimiento en línea recta, entonces, el espacio recorrido y el desplazamiento, ahí sí tendrían el mismo valor. Sí, serían del mismo tamaño. Pero, de manera general, el desplazamiento y el espacio no son iguales. Siendo un poco más específicos, de manera general, el espacio recorrido, generalmente, es de mayor cantidad que el desplazamiento. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, yo, caminando 10, puedo desplazarme 5 metros. ¿Caminando 10? ¿Usted se puede desplazar 5 metros? Por supuesto. Por supuesto. Caminas 7.5 a la derecha y regresas 2.5 a la izquierda. ¿Dónde inicié? Acá. ¿Dónde terminé? Acá. ¿Ese es desplazamiento, sí o no? Ahí inicio y acabo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 5. 10. 5. ¿Cuál? 10. No. Ahí es el pedazo. ¿Cuánto mide? 5. ¿No ves? 7.5 menos 2.5. 5. Claro. Pero si yo te dijera a ti cuánto caminé, ¿cuál es mi espacio recorrido? ¿10? Sí. Ahora sí, porque a 10 es trayectoria. Caminé 7.5, regresé 2.5, caminé 10 metros. ¿Te das cuenta? Caminando 10, puedo desplazarme 5. ¿Por qué? Porque puedo regresar. Pero si te lo pinto al revés, si te lo pinto al revés, a ver, caminando 5, desplázate 10. A ver, caminando 5, desplázate 10. Caminando 5, no, pero no puedo. Ya caminé 5, no puedo caminar más. ¿Cómo voy a desplazarme y es que me teletransporto? No, pues. No. Eso significa que, ¿te das cuenta? El espacio recorrido no puede ser más pequeño que el desplazamiento. Si no puede, es imposible, a menos que te teletransportes, ¿no? Y eso ahorita acá no hay. Entonces, pero, pero, el desplazamiento sí puede ser más pequeño que el espacio recorrido. Porque tú puedes ir y puedes regresar. Entonces, ¿entiendes la diferencia entre los dos? Bueno, la primera gran diferencia es que el desplazamiento 1 es un vector. Y el espacio recorrido es un vector, es un número, es una cantidad. No es la medida de la trayectoria. Pero acá la trayectoria, pues, te da más información de cómo es el movimiento. Mientras que el desplazamiento, ¡eh! Solamente te dice dónde dice y dónde acaba. Más no te dice cómo se mueve. Ya, y acabamos de ver también que, pues, el desplazamiento tiene un módulo, por lo general, más pequeño que el espacio. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poner aquí. A nosotros vamos a poner esto. Por lo general, por lo general, se cumple que el espacio recorrido es mayor o igual, porque puede ser que sea igual si es que es línea recta, al módulo del desplazamiento. O sea, que si en algún enunciado te viene, ¿no? Ahí, ¿de caro verdadero o falso? ¿No? El desplazamiento puede ser más módulo que el espacio. ¡Falto! Posible. El desplazamiento puede ser igual. Más pequeño, pero más grande. No puede ser. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado con eso. El, es la distancia recorrida, Antonella, distancia recorrida, dilo completo. Ya, porque la distancia en sí es simplemente geometría, ¿no? valor que une una línea de dos puntos. O sea, tú tienes un punto aquí, tú tienes un punto acá, gastas una línea, mires eso y eso es distancia. O sea, se puede decir que distancia es el módulo del desplazamiento. ¿Ya? Pero para no confundir con eso, por eso le ponemos todo el nombre. ¿Cuál es todo el nombre? Distancia recorrida. ¿Ya? Distancia recorrida. Hay algunos movimientos, como bien he mencionado, como el MRU, o en algunos donde el MRU, más que todo en el MRU. En el MRU, distancia, distancia recorrida, pues es la misma vaina, pero solo en el MRU. En el MRU, en el Caribe Libre, ahí sí hay que tener cuidado. Ahí sí hay que decirlo completamente. Distancia recorrida. Para no confundir. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque ahora vamos a ver a la velocidad. que obviamente, como puedes observar, es un vector. No es un vector. Bien. ¿La velocidad? Primero lo primero. Tiene un módulo que se le llama rapidez. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad tiene un módulo que se le llama rapidez. Segundo, tiene unidades que son los metros por segundo. Pero en algunas ocasiones te van a dar kilómetros por hora. Entonces, hay un numerito que se le conoce como factor de conversión. Hay un numerito que se le conoce como factor de conversión. Que se le multiplica de los kilómetros por hora que son 5 dieciochoavos para pasarlo a metros por segundo. Es algo que seguramente habrás visto en tu kinder, en tu cobre. Si no, te lo pongo. No hay bronca. Entonces, la velocidad tiene un módulo que se le llama rapidez, sus unidades, sus metros por segundo, pero a veces te pueden dar kilómetros por hora, le multiplican por 5 dieciochoavos y obtienes los metros por segundo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien, muchachos? Gracias. 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 No hay duda, ¿verdad? Ah, 5 sobre 18, sobre 18. No, Pamela, la rapidez no es un vector, es el módulo, es una cantidad, ¿ya? Es una cantidad. A ver, otras preguntas, perdón. Está buena, profesor. ¿Qué escriben, ah? Ya, ya está, Rafael, Pamela, la rapidez es un vector, es el módulo, nada más. Ya. Es kilómetros por hora. Si tú tienes, a veces la rapidez te lo dan en kilómetros por hora, simplemente se le multiplica por 5 dieciochoavos y lo transformas a metros por segundo. O sea que casi todos los problemas se va a trabajar con metros por segundo, ¿ya? A ver, ahorita, 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 ahorita vamos a atacar la aceleración, aquí, tranquilo, ¿ya? A ver, ahorita. Muy bien, aquí a la velocidad nosotros vamos a, vamos a ver dos tipos de velocidades, ¿ya? La velocidad instantánea y la velocidad media. Vamos a ver dos tipos. Comencemos con la velocidad media. Que tal y como puedes observar, es un vector también. Y la velocidad media tiene como que una formulita, una formulita que se le conoce como cambio de posición, ¿sí? Cambio de posición sobre intervalo de tiempo. Pero tú ya sabes qué cosa es cambio de posición, ¿qué cosa es? Desplazamiento dividido entre tiempo. Así que mira, la velocidad media es, en realidad, así lo más sencillo posible, desplazamiento entre tiempo. ¿Ya? Cambio de posición entre intervalo de tiempo, desplazamiento entre tiempo. Vamos a tomarle una fotito. ¿Ya? Ahí está. Ahora, esta velocidad media, este desplazamiento entre tiempo, presenta algunas características. ¿Como cuáles, maestro? Como que el vector unitario de la velocidad media y el vector unitario del desplazamiento son iguales. ¿Qué significa que la velocidad media y el desplazamiento tengan el mismo vector unitario? ¿Qué significa? Que tienen la misma dirección. Ya lo voy a escribir por si acaso. Tienen la misma dirección. Apuntan hacia el mismo lado. Siempre. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Eso significa que si yo quiero dibujar a la velocidad media, solo bastaría con dibujar al desplazamiento. Venga, miren. Digamos, digamos que yo tengo un movimiento como este. Y acá hay un móvil en esa posición. Y acá hay otro móvil en esa posición. O es el mismo móvil, ¿no? Posición a posición. Y te dice, dibujar la dirección o dibujar al vector que represente aproximadamente la velocidad media. Bien, sencillo. Primero, lo que hago es dibujar el desplazamiento, mira. Ahí está. Inicia en A, termina en B. Ahí está el desplazamiento. Pero, por teoría, yo conozco que hacia donde apunta el desplazamiento también apunta la velocidad media. Por lo tanto, si el desplazamiento se está yendo de A hacia B, entonces la velocidad media también estaría apuntando en la dirección a B. ¿Te das cuenta? Facilito dibujar a la velocidad media. Dibujo al desplazamiento y paralelo a él dibujo a la velocidad media. ¿Por qué paralelo? Porque tienen el mismo vector unitario. Porque tienen la misma dirección. ¿Alguna pregunta? Rafael. Dígame. También podríamos decir lo mismo de la velocidad instantánea. No. La velocidad instantánea es otra cosa. Acá algo característico de la velocidad media es que para dibujarla necesito dibujar al desplazamiento. Y el desplazamiento se necesita de dos puntos. Uno inicial y uno final. Punto uno y un punto dos. Ahorita te vas a dar cuenta que la velocidad instantánea no necesita de dos puntos. Solo de uno. Nada más. ¿Ya? Sí, pero no es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver a la velocidad instantánea que estamos sacando. Ya, la velocidad instantánea tiene una definición matemática bien horrible. Ya, nunca la vamos a utilizar. Bueno, sí, pero cuando ingresas a la gradia. Ahorita no. Así que no voy a expresar matemáticamente a la velocidad instantánea, pues porque no me interesa. Pero lo que sí interesa es cómo se dibuja. Y muy bien, como dice Susan, se dibuja tangencial a la trayectoria. ¿Cómo es eso, maestro? No entender. Bueno, imagina que lo tengo así. Mira, ¿qué? Así está la trayectoria. Ah, ahí está la trayectoria. Y yo quiero dibujar la velocidad instantánea. Tal y como lo habíamos mencionado, la velocidad instantánea se dibuja en un puntito. Y en ese puntito tiene que ser tangente. Eso significa que si el móvil se encuentra en el punto A, entonces la velocidad instantánea en A será una tangente. Y ahí estará la velocidad instantánea, obviamente en el punto A. Si ahora el móvil está en el punto B y yo quiero dibujar su velocidad, pues le dibujo una tangente. Y ahí estaría la velocidad instantánea en el punto A. Entonces, la velocidad instantánea se dibuja tangente a la trayectoria. Solo necesito de un puntito. ¿Dónde está el móvil? Está en ese lugar, detrás de una tangente. Pero para dibujar a la velocidad media, yo necesito dos puntos. Una inicial y una final. Acá inicia, acá, acá. Tazo el emplazamiento y paralelo a ella, trazo la velocidad media. Pero a la velocidad instantánea no tengo que unir nada. Simplemente tangente, tangente, tangente en el lugar donde se encuentra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a tomarle una fotito, ¿ya? ¡Au! Una fotito, ¿ya? Una fotito, 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 una fotito. Profe, la fórmula para la velocidad instantánea no es la misma, ¿no? Que la velocidad... No, no. Fórmula, no. No te van a pedir. No te preocupes, Pamela y compañera que también preguntó por audio. Lo que te van a pedir calcular es velocidad media. Eso sí te van a pedir calcular. A lo mucho la velocidad instantánea vas a tener que dibujarlo o indicar verle lo falso. Esto de acá. Una pregunta bien repetitiva es, ¿la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria? Es verdadero. Y te lo puedes mezclar con ella. ¿La velocidad media es tangente a la trayectoria? No, falso. Lo que es tangente es la instantánea. Para eso nada más sirve. ¿Todo bien, Pamela? Listo. Bien, vamos a continuar. Vamos a poner una pequeña ups. Vamos a poner una pequeña ups. ¿Por qué, maestro? Por algo que va a pasar. ¿Ya? Al módulo de la velocidad media No se le llama Rapidez media Por si lo pensabas. Al módulo de la velocidad media No se le llama rapidez media. Son dos cosas bien diferentes. ¿Y por qué no? Si al módulo de la velocidad se le llama rapidez. Si al módulo de la velocidad media se le llama rapidez. Su velocidad media es un módulo, su rapidez media es un módulo, ¿no? Es lo mismo, ahora te explico el porqué. El módulo... ¿Alguien se acuerda cómo se calcula velocidad media? ¿Distancia? ¿Distancia entre? No, distancia no. ¿Distancia? ¿Distancia? ¿Distancia entre? ¿Distancia entre? ¿Distancia entre? ¿Distancia entre? Variación entre tiempo. ¿Distancia entre... ¿Distancia entre... Genial, genial. Entonces, si velocidad media es desplazamiento entre tiempo... Sí, no, 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 variación de desplazamiento no, hijita, variación de posición, ¿ya? A la variación de posición, Alejandra, eso es desplazamiento. Variación de desplazamiento no, variación de posición, o simplemente desplazamiento, ¿ya? O cambio, también está bien, vale, el cambio de posición también es permitido. Entonces, si la velocidad media, sí, en términos sencillos, es desplazamiento entre tiempo, entonces el módulo de la velocidad media será módulo de desplazamiento entre tiempo. Oiga, que el tiempo no le va a sacar módulo. Pero si el tiempo no es un vector, ay, descuérdelo, pero descuérdelo. Cuidado, chibuelo, ¿eh? Cuidado, cuidadito que te estoy mirando. Entonces, módulo de la velocidad media es módulo de desplazamiento entre tiempo. Ahora, ¿quieres saber cómo se calcula la rapidez media? ¿No es lo mismo? No. ¿Te diste cuenta dónde está lo diferente, verdad? Módulo de la velocidad media, desplazamiento, módulo del desplazamiento entre tiempo. Y rapidez media, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa era la I? ¿Te acuerdas? ¿Espacio recorrido? Excelente. Entonces, mira, espacio o distancia recorrida entre tiempo. Uno es una flecha, que es el desplazamiento, el cual se raya de dónde inicia y hacia dónde acaba. Y el otro es la medida de por dónde ha pasado el móvil. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Ejemplo, el profe. ¡Ejemplo! No entiendo. Digamos que ahí está el plano XY, que ahora se le llama sistema de referencia. Y el móvil se encuentra acá y comienza a tener esto de aquí. Y el móvil se encuentra acá. Y tiene esa trayectoria. Inicia en A, termina en B. Esa trayectoria es la que tiene. Acá hay flechitas que indican hacia dónde se ha movido. Como estoy en el plano superficial, vamos a darle valor. Vamos a darle menos 6, 2, 2 y menos 4. Y te digo, ¿no? De la edad. El tiempo que le toma ese móvil, el tiempo que le toma ese móvil ir de A hacia B es de 5 segundos. Vamos a determinar el módulo de la velocidad media y la rapidez media. Muchachos, necesito al desplazamiento. A ver, ustedes están en la facultad de decirme cuánto es ese desplazamiento en B y en J. ¿Cuánto? Háganlo. Menos 6 y 2 J. ¿Cuánto? Menos 6 y. ¿Ya? Y 2 J más 2 J. Más 2 J. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? O alguien tiene, o sea... Pero solo sería del vector A, no sé qué. 8 y menos 6 J. Ah, perdón. 8 y menos 6 J. La 8 y menos... Creo que la compañera que mencionó esto solo mencionó la posibilidad. Sí, solo era de la. Ah, yo no pedí eso. Yo pedía de frente el desplazamiento. Lo pedía de frente nomás. Claro, o sea, quería yo este vectorcito. El vector del desplazamiento de A hacia B. Ese quería B. Ese. Claro, tú calculaste seguro la posición de A, luego la posición de B. Y luego quería restar para hallar el desplazamiento. Está genial. Pero si tienes el gráfico, lo puedes hacer de frente. Muy bien como lo han hecho sus compañeros. Es 8 a la derecha, 6 hacia abajo. 8i menos 6 J. Bien. Ahora necesito el módulo del desplazamiento. ¿Cómo le saco un módulo al desplazamiento que está en ahí en J? ¿Qué es lo que se llama? Pitaborazo. Pitaborazo, ¿no? Raíz cuadrada de 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Eso vale 10, ¿sí o no? 64 más 36, 100. Raíz cuadrada de 10. Entonces, yo ya puedo calcular, yo ya puedo calcular el módulo de la velocidad media, que sería módulo del desplazamiento dividido entre tiempo. 10 entre 5, 2. Porque el tiempo de A es de 5. Pero si yo quisiera calcular la rapidez media, que es espacio entre tiempo, pregunta, ¿cuánto es el espacio recorrido? Vamos, cuente, cuente. ¿Cuánto es el espacio recorrido? 2, solo ha caminado 2 metros, seguras, seguras. Recuerda que el espacio recorrido era la medida de todo lo que caminaba el móvil. ¿Cuánto caminó? Caminó 8 a la derecha, 6 hacia abajo. ¿Cuánto caminó? Caminó 14. Muy bien, 14 metros es lo que caminó. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. Entonces, ¿cuánto sería 14 entre 5? 2,8. ¿Se entendió cómo calcularlos? Sí, no es lo mismo. Módulo de la velocidad media y rapidez media no es lo mismo. A uno le interesa todo lo que caminó, al otro solo le interesa. El vector desplazamiento. Chequéalo, chequéalo. Míralo, míralo, chequéalo. Repetimos, entonces. ¿Sí? Cuando a mí me pidan velocidad media, eso depende del desplazamiento. ¿Sí? Y cuando me hablen de rapidez media, eso depende del espacio recorrido. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido? Que al espacio recorrido le interesa todo lo que camina el móvil. Al espacio recorrido le interesa todo lo que camina. Mientras que al desplazamiento solo le interesa dónde inicia, dónde acaba y le trazas una flecha. El desplazamiento es un vector, tienes que dibujarlo. Se expresa en I y en J. Mientras que el espacio recorrido no es un vector, eso no se dibuja. Eso simplemente se calcula, es un número. Es un número que vale 8 más 6, 14. Entonces, cuando a mí me pidan un módulo de la velocidad media, necesito el módulo del desplazamiento. El desplazamiento es un vector, que en este caso se expresó en I y en J, y su módulo es pitágoras. Así que simplemente divido módulo entre tiempo. Y es entre 5 y me da 2. Pero la rapidez media depende del espacio. El espacio no es un vector de expresar en I y en J, cuyo módulo valga pitágoras. El espacio recorrido es una medida de todo lo que caminó. Tienes que sumar todo lo que caminó. Caminó derecha, abajo, luego izquierda, luego arriba. Tú le sumas todo. Eso es el espacio recorrido. Todo lo que caminó. Así vuelva a regresar por el mismo lado. Así, el móvil avanzó a la derecha, 8, luego regresó a la izquierda, 8, luego volvió a avanzar a la derecha, 8, luego regresó a la izquierda, 8. Entonces, su espacio es 8 más 8 más 8 más 8, 32. Te diste cuenta, el espacio es todo lo que camina. Así repita, no interesa, es todo lo que camina. Mientras que a la velocidad media, pues le interesa el desplazamiento. Ya, ahí sí tengo que dibujar. ¿Dónde inició? Acá. ¿Dónde terminó? Acá. Dibujo la flecha. Esa flecha calculó su modulo. Si lo expreso en I en J con Pitágoras, si solamente se está en un eje, pues el valor del número. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya, muchachos? ¿Se entiende? ¿Alguien que aún esté perdido, perdida? ¿Se entendió, Macarena? Sí, profe, gracias. Dije bien, no sé si el nombre o apellido, disculpa. ¿Cinerín? ¿Lo dije bien? Sí, Cinerín. Disculpa, lo voy a decir. ¿Hombre o mujer? No me afloreen. Cinerín es hombre. Ah, ya, perdón, hijo, perdón. Mujer. Hombre. No, es que hay nombres que son para hombres y para mujeres. No, en serio. Y una vez sí me pasó. Yo enseñé a una chica colombiana que se llama Dominic. Y luego conocí a un patrón que también se llamaba Dominic. Entonces, yo pensé que Dominic era un nombre de hombre. Y yo dije, yo, por la película, pero no, es curioso. La puesta chica, yo digo, ¿tu nombre es Dominic? ¿En serio? Bueno, por eso pregunto. José María. Denis también, ¿no? Aunque no, no creo que es el tilde ahí, ¿no? Denis, mujer. Denis, hombre. Francis, ahí está Francis. Aunque Francis creo que es de mujer, ¿no? Y Francis es de mujer. Dayanita. ¿Cómo Dayanita es de mujer? Oye, ¿cómo es el nombre? No creo que un nombre se llame Dayanita, ¿no? Ahí está Daniel también, también. O Daniel y Daniel, o simplemente Daniel, también es de mujer. Bueno, no sé. No se pone nombres normales. Vamos a tomarle una foto. Bien, muchachos. Ahora vamos con lo que algunos estaban pidiendo. Salud. Salud. ¿Pero qué ha pasado? Salud. Gracias, gracias. Salud. COVID. Yo no tengo eso. Bien. Vamos a continuar, chicos. Ahora sí vamos a comenzar con lo que... ¿Dónde es la noticia? Con lo que algunos pidieron que es aceleración. Ahora sí vamos a enfocarnos en la aceleración, ¿ya? Espero que se haya entendido mi ejemplito. Vamos con la aceleración, ¿ya? Gracias, gracias por su salud rico, COVID. Ese polo es súper masculino. Pues es un polo con flores. No sé. A mí me gusta. A mí me agrada. Además, la ropa no tiene género. Ahí está. La ropa no tiene género. ¿Saben chicos que usan hasta poleras rosadas? A algunos se les ve muy bien. A otros sí se les ve bien, hombre. Ponte la capucha. No se le ve bien. Profe, póngase falta. De todo lo está bien. Estamos botando de chiquito, creo, ¿no? Estamos botando de chiquito. Todos tenemos un compañero así, ¿ya? Yo en mi cole me has hecho acordar de un compañero. En mi cole tenía un compañero así. Todos tenemos un compañero así. Todos. Lo odiamos. Pero es buena gente. Es buena gente. Bien, chicos. A ver. En la aceleración, pues, al módulo de la aceleración, no tiene nombre. No hay discriminado. No tiene nombre. No tiene, Marta. No, no tiene. No es como el módulo de la velocidad, sí tiene nombre, ¿no? Rapidez. Pero el módulo de la aceleración no tiene. Simplemente se va a quedar como módulo de la aceleración. Sus unidades, pues, simplemente metros por segundo al cuadrado. No va a haber kilómetros por hora cuadrada. No. Pero tiene algo bien importante. ¿Cuál? Que la aceleración cambia a la velocidad. Sea el módulo y o dirección. ¿Eso qué significa? Que si la velocidad cambia en algo, hay aceleración. Apuesta tu alma a eso. Para que no exista aceleración, la velocidad no debe de cambiar. Ni de módulo, ni de dirección. No debe de cambiarle nada. La velocidad debe ser constante. ¿Estamos de acuerdo, Sara? Y, entonces, la aceleración cambia a la velocidad. Sea el módulo y o dirección. Puede ser los dos o puede ser solo uno. Aquí nosotros vamos a tener también dos tipos de aceleración. La primera, que es la aceleración media, cuya definición es parecida a la velocidad media. es parecida. Mira, la aceleración media es igual al cambio de velocidad sobre intervalo de tiempo. ¿Te acuerdas cómo era la velocidad media? Cambio de posición entre intervalo de tiempo. Ahora, la aceleración media es cambio de velocidad entre intervalo de tiempo. Ahora, el cambio de velocidad tampoco lo han puesto. ¿Qué? ¿Tampoco? ¿Te acuerdas cómo se le llamaba el cambio de posición? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Desplazamiento. Claro, excelente. Pero acá el cambio de velocidad no es la posición. Se va a quedar como cambio de velocidad. También lo han discriminado. Pero vamos a ponerle velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo. También, ¿no? Román, medio monje este vector, ¿verdad? Sí. Ahora, acá también se cumple lo siguiente. ¿Qué es lo que se cumple? Que el vector unitario de la aceleración media es igual al vector unitario del cambio de velocidad. Mira, suena un poco feo y un poco raro decir eso. Ya que uno se acostumbra a decir solo una palabra. Como por ejemplo, la dirección de la velocidad media es igual a la dirección del desplazamiento. Como que se entiende súper limpiecito. Pero decir ahora el vector unitario de la aceleración media es igual al vector unitario del cambio de velocidad. Como eso de cambio de velocidad, como que... Como que ya no lo tengo tan limpio esa definición. Y es por lo siguiente. Mira aquí. Digamos que yo lo tengo así, mira. Y acá hay un móvil en el punto A. Y acá hay otro móvil en el punto B. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Después, después. ¿Qué es eso que no es después? Después. ¿Qué es eso que no es después? Después, después. Se abrió. Después. ¿Qué haces? Ya. Después. Se cree que no lo escuchan, ¿no? No, huya, hijo. Perdón, pero era mi hijito. Lo que pasa es que hace dos días fue cumpleaños a mi sobrinita. Fui a visitarlo, obviamente sin él, por protocolo. Me dio una bolsa de dulce. Y en la graciosa... ¿Qué fue? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Que no lo escuchas. Ya. Perdón, chicos. Perdón, disculpen. Ya. Entonces, ¿en qué está? Ah, sí, 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 sí. Entonces, este... Digamos que está así la trayectoria, se tiene el punto A, luego llega al punto B, y hasta aquí nosotros hemos aprendido a dibujar la velocidad media. ¿Recuerdas cómo dibujaba la velocidad media? Clazo a mi vector de desplazamiento y paralelo a él la velocidad media. O sea, re, que te 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 fácil. Sencillo. Clazo al vector de desplazamiento y paralelo a él la velocidad media. Ya, pero eso yo no voy a dibujar. Eso ya se aprendió. Yo quiero dibujar a la aceleración media. ¿Cómo le hago? Bien sencillo. Yo necesito velocidades iniciales y finales. En A va a haber una velocidad. ¿Recuerdas cómo se dibujaba la velocidad en un punto? Tangencia. Excelente. Entonces, hubo una tangente. Ahí está, mira, velocidad inicial. Y la velocidad aquí es la final. Así que también voy a dibujar una tangente. Ahí está. Velocidad final. ¿Todo bien? ¿Todo conforme hasta aquí? Bien. Como acá dice que la dirección de la aceleración media es igual a la dirección del cambio de velocidad y el cambio de velocidad es velocidad final menos inicial, yo tengo que dibujar al vector diferencial. ¿En serio, maestro? ¿Vamos a dibujar al vector diferencial? Sí. No es tan complicado. No seas ocioso. Vamos. Para dibujar al vector diferencial de dos vectores. ¿Te acuerdas cómo se dibujaban? ¿Cómo tenían que poner a estos dos vectores? ¿Alguien se acuerda? Habla. ¿Cómo tenían que dibujar a los dos vectores? ¿Unidos por dónde? Por su colita. Los dos vectores tienen que estar unidos por su colita. ¿Cabeza cola? No, 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 no. Consecutivos no. Los dos vectores deben estar unidos por su colita. ¿Ya? Ahora que los dos vectores están unidos por su colita, yo tengo que unir cabecitas. ¿Ya te olvidaste el vector diferencia? El vector diferencia se dibujaba uniendo cabecitas. Pero, obviamente, dependiendo de a qué cabeza apunte, quién con quién voy a restar. ¿Quién con quién tengo que restar? ¿Final menos inicial o inicial menos final? Final menos inicial. Ahí tengo que dibujar. Entonces, muy bien. Susan tiene que apuntar a la cabeza final. Ahí está el vector velocidad final menos velocidad inicial. Y paralelo a él, en la misma dirección, ¿quién se va a encontrar? ¿Quién se va a encontrar? La aceleración. Así es como se dibuja la aceleración. Tienes que agarrar a la velocidad inicial con la velocidad final, unirlos por la colita y luego unir las cabecitas, que son la definición de vector diferencia. Pero tienes que apuntar a la cabeza final, obviamente. Para que tú restes de la manera correcta, final menos inicial. Y paralelo a ella estará la aceleración media, porque tienen la misma dirección. ¿Se entiende, muchachos? Es así como se hace, gente. Es así como se hace. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya? Claro, es el vector diferencia, final menos inicial. Es el vector diferencia. ¿Sí, Angélica? Ese es el vector diferencia, ¿no? Velocidad final menos inicial. Solo que ese vector diferencia no tiene nombre, hubiera sido más chido que tuviera nombre. Como, por ejemplo, el cambio de velocidad. Porque se le llama desplazamiento. No sé, lo hubieran llamado, a ver, un nombre, velazamiento. No sé, algo así, pero, a lo mejor. Pero no le han puesto. Tenemos que trabajar con esas palabras. ¿Ya? Dale las golosinas, mamá. ¡Ah! No, él queda el juguetito. Pues, le he dicho que no, que espere. Bueno, sí me dio gris, a ver cómo lo vi caminando. Sí me dio gris. Era para grabarlo, hacer un TikTok. Cuando tu hijito cree que no te escucha. Ahora vamos a ver a los dos chicos, porque así como hay aceleración media, también hay aceleración instantánea. Así como hay aceleración media, también hay aceleración instantánea. Y esa aceleración instantánea al igual que la velocidad instantánea no se va a calcular, pero sí se va a dibujar, y eso es importante. ¿Ya? Entonces, repito, la aceleración instantánea al igual que la velocidad instantánea no se va a calcular, y se va a dibujar. ¿Ya? se dibuja aproximadamente hacia la concavidad en la trayectoria. No entiendo, maestro, ¿cómo es eso de aproximadamente hacia la concavidad? Bueno, en realidad, para dibujar a la aceleración instantánea se necesitaría de unas dos aceleraciones. se necesitan de dos aceleraciones, y seguramente la habrás escuchado. La primera es el AT, que se le llama aceleración tangencial, ¿te acuerdas que te había mencionado que si la velocidad cambia es porque hay aceleración? La aceleración es la culpable de que la velocidad cambie. ¿te acuerdas que te había dicho eso? Pues acá vamos a especificar estas cosas. La aceleración tangencial cambia al módulo de la velocidad. Cambia a la rapidez. la aceleración tangencial cambia a la rapidez, o sea, al módulo de la velocidad. Y el ACP, que es la aceleración centrípeta, cambia a la dirección de la velocidad. Cambia a la dirección de la velocidad. Aparte de que esta aceleración tangencial aparece en todo movimiento curvo. Aparece en todo movimiento curvo. O sea, en todo movimiento donde hay curvas siempre va a existir la aceleración centrípeta. Por ejemplo, cuando nosotros veamos un movimiento parabólico, ahí hay aceleración centrípeta. No solo es propio del movimiento circunferencial, es propio de todo movimiento donde haya curvas. Ahora, mira aquí. Digamos que yo tengo este movimiento y yo tengo el móvil en este punto. y yo quiero calcular o yo quiero dibujar la aceleración instantánea. Bien, para dibujar la aceleración instantánea se necesitan estas dos aceleraciones. Yo sé que acá está la velocidad instantánea, obviamente, tangente a ella. Entonces, yo voy a dibujar a estas dos aceleraciones para poder dibujar la aceleración instantánea. Primero, la tangencial. Creo que es bastante obvio que se va a dibujar paralelo a la velocidad instantánea, ¿verdad? La aceleración tangencial, ya que se dibuja tangente a la trayectoria. Ahí está, tangente. Luego debemos de dibujar a la aceleración centrípeta, que su nombre también nos dice cómo dibujarla. Centrípeta viene de centro. Entonces, hay que dibujarla apuntando hacia el centro de la trayectoria curva. Pero, porque una trayectoria curva tiene centro, ¿no es propio de un círculo? Sí, pero, para poder más o menos aproximar el centro, lo que uno hace es trazar una pequeña circunferencia imaginaria por debajo del móvil. ¿Sí? Cuando uno traza una pequeña circunferencia imaginaria por debajo del móvil, hacia el centro de esa circunferencia, se estará dibujando la aceleración centrípeta. Así que, no te preocupes si no tienes toda la circunferencia, o si no tienes todo el móvil, basta con que sepas que es una curva, le trazas una pequeña circunferencia y hacia el centro o por el diámetro de esa pequeña circunferencia, trazas a la aceleración centrípeta. Bien, ahí tengo a las dos aceleraciones. Es la que yo necesito para dibujarla a la instantánea. ¿Y cómo voy a dibujarla? Bien sencillo, porque ahora voy a usar el método del paralelogramo. Si yo utilizo el método del paralelogramo, voy a dibujar la resultante. Y eso de ahí, mis hermanos, es la aceleración instantánea. Entonces, la aceleración instantánea no es otra cosa que la suma de la tangencial más la centípeta. Y en función a estas aceleraciones, los tipos de movimientos que vamos a ver, si no hay tangencial y no hay centrípeta, pues se llamará MRU, no hay aceleración. Si solo hay tangencial, se le llamará MRV o caída libre. Si solo hay centrípeta, se le llamará MSU. Y si hay los dos, se le llamará M, movimiento parabole. Donde solo lo vamos a mencionar. No vamos a trabajar exactamente con ellos. Porque cada uno tendría su propia fórmula, en realidad. Pero, simplemente la mencionamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a poner eso por aquí. Si la aceleración instantánea va de cero, entonces estamos en un MRU. Si la aceleración instantánea es solo la tangencial, estamos en el MRV o en el movimiento vertical de caída libre. Si la aceleración instantánea es solo la centrípeta, estaremos en el MSU. Y si la aceleración instantánea es ambas, entonces estaremos en el movimiento parabólico de caída libre. Y así es como vamos a estudiar todos los movimientos. Entonces, en base a estas aceleraciones, ya tenemos los movimientos que vamos a estudiar. Esos son todos los que vamos a estudiar, chicos. Yo sé que hay más movimientos, hay un movimiento MCV, hay movimientos armónicos, periódicos, pero eso no vamos a ver. Solamente vamos a ver estos de acá. Y en función a la aceleración se generan estos tipos de movimientos. Vamos a tomarle una fotito. ¡Gracias! 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 ¿Alguna duda, chicos? Con esto ya hemos terminado la mitad. Y sí logramos terminar, felizmente. Ya no hay nada más que ver, ya no hay nada más que interpretar. Ahora faltaría ver los movimientos de aquí. Donde nos vamos a enfocar en los tres primeros. En el MRU y en el MRV y en el caída libre. Ya en estos tres primeros. Pero, antes de avanzar con ellos, pues hagamos algunos ejercicios. Hagamos algunos ejercicios, así que todos a la página 41. La parte de avance. Todos en la página 41. Vamos a la sección de avance. Vamos a hacer los ejercicios. Con ya todos estos conocimientos. Profesor, disculpe. En la aceleración. La de abajo. Dice, ajá, ahí. ¿Cómo? Centrípeta. Gracias. Claro, mira. Para dibujar la aceleración instantánea, como lo hemos dicho, se necesita de dos aceleraciones. La tangencial, que obviamente es tangente. La centrípeta, que apunta hacia el centro. Si no tienes exactamente dónde está el centro, dibujas una pequeña circunferencia imaginaria. Por el diámetro estará el centro. Y la resultante, usando el método del paralelograma. Pasamos a la aceleración instantánea. Toda la aceleración instantánea es la suma vectorial de la tangencial más la centrípeta. Y en base a esa aceleración, pues, se generan los diferentes tipos de movimientos que vamos a ver. Entonces, la página 41. Página 41. Semana número 2. Ya, en la parte de avance. Así que vamos a hacer algunos ejercicios para confirmar esto. Entonces, vamos con la parte de avance. Vamos con el problemita número 1. Hay un gráfico, vamos a dibujarlo. Acá hay un móvil en el punto A. Y aquí está el punto. Bien. Si observas bien, esto de acá son tangenciales. O sea, son velocidades. Como el móvil va de A hacia B, esto será velocidad inicial. Y esto será velocidad final. Bueno, acá se ha movido. Este es el punto O. Esto es 6. Y acá debió de ser 4. Ya, falta ese dato. Pónganlo, por favor. Debió de ser 4. Con eso de ahí ya podemos resolver. Si tú lees, dice, un móvil se mueve según la trayectoria mostrada. Con rapidez constante de 2. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial tiene un módulo de 2. Pero como apunta a la derecha, será más I. La velocidad final también tiene un módulo de 2. Pero como apunta hacia abajo, será menos J. Dice que el tiempo para ir de A hacia B, el tiempo de A hacia B es de 2 segundos. ¿Ya? Es de 2 segundos. Indicar verdadero o falso. Bien, vamos con el primero. Me piden el desplazamiento. Pero se supone que el desplazamiento es un vector que me indica dónde inicia y dónde acaba. Ahí está. Él es el desplazamiento. Entonces creo que todos están en la facultad de decirme cuánto vale ese desplazamiento. ¿Cuánto vale ese desplazamiento? ¿Cuánto vale? Más 3 y menos J. No. Mira, 4 y 6. ¿Cuánto vale? 6 y menos J. Ahí está. 6 y menos 4 J. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? De la cola a la cabeza. Pues sería 4 hacia abajo y 6 a la derecha. 6 y menos 4 J. ¿Y ahí qué dice? Ahí dice 3 y menos. ¡Oh! Falso. Vamos con el siguiente. La velocidad media. Pero tú sabes que la velocidad media es desplazamiento entre tiempo. Y el desplazamiento ya lo tengo. 6 y menos 4 J. Y el tiempo es de 2. ¿Cuánto sale eso? Sería 3 y menos 2 J. Ese sería la velocidad media. ¿Y ahí cuánto dice? 2 y no. Falso. Falso también. La aceleración media. ¿Se acuerdan cómo calcular la aceleración media? Velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo. Eso es aceleración media. Así que, díganme. ¿Cuánto es la velocidad final? Menos 2 J. Menos 2 J. Menos velocidad inicial. Más 2 I. Más 2 I. Sobre el intervalo de tiempo. Tiempo de A veces, 2 segundos. ¿Cuánto me salió eso? Me saco mitad, mitad y mitad. Me quedó. Menos J, menos I. Acomodándolo, me salía. Menos I, menos J. ¿Eso es cero? Eso no es cero. Así que, la aceleración media no me sale nulo. No me sale cero. Por lo tanto, es falso. Todos los enunciados son falso. Falso, falso, falso. Clave, avión, sí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Bien, muchachos. Miren, llegamos al final del capítulo. Llegamos al final de la clase. Sí, ya son las 11 y 46. Te dejo tus minutos para que tengas tu pequeño receso. Sí, ya acabó. Parece, pasa bien rápido, ¿verdad? Qué raro. Hay un error en la matriz, creo. Pero bueno, nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Al menos logramos terminar la mitad. Ya la próxima, bueno, la próxima clase, ya comenzaré. Bueno, terminamos los ejercicios de avance. También los de repaso, ¿les parece? Sí, terminamos los ejercicios de avance y repaso. Y luego continuamos con el MRU, el MRV y el CAIRA DIV. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Ya nos vemos.